EO tiene material explícito, fuerte y rico en varias ocasiones. Se recomienda descripción. TikTok se ha convertido en la plataforma con más usuarios hasta el momento y lamentablemente muchos de ellos han sido capaces de cometer... Me lo envía el Tony, güey. ...erastas... Por eso el día de hoy te traigo el Albert de los Crímenes más suertes en TikTok actualizado. Por lo que sí, también veremos el caso de Vanessa N, la chica que mató a su perrito. Que me lo estuvieron pidiendo bastante en varios comentarios de comunidad. Sin más que decir, empecemos. Suscríbete si te gusta la pésima edición. Cada comentario, like y suscripción a este canal es una rosa de Guadalupe que te ayudará en tu examen. Hazlo, el karma existe. Cada palabra fuerte que diga será de plano censurada y aparecerá en la pantalla mal escrita. Este iceberg tiene cuatro niveles, desde los casos más conocidos y relativamente, entre comillas, no tan impresionantes como altos y malditos no sancionados, hasta los más gruesos como de plano nato y tortura. Elegí relativamente pocos por nivel para profundizarlos correctamente. La Vanessa tiene simps en no mames. No mames, ¿en serio? Frozen Terrell Hanna. Este fue un tiktoker que subía videos de baile, lo genérico de la plataforma. Sin embargo, fue arrestado por cometer cuatro saltos a mano. Me quedo con el levante del frío. 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 Pues los zapatos que usó para el c*** coincidían con los que hacía tiktoks. Además de que encajaba con la descripción que dieron sobre él. Al final, él mismo terminó confesándolo todo. Devon Erickson. Durante 2020 a 2021, se empezó a viralizar una moda en TikTok, a modo de romantización a varios c***es, ya sea por simplemente ser atractivos o hacer gestos particulares. Este fue el caso con Devon Erickson, vulgarmente podado como el burro que hizo un c***o escolar. Devon estudiaba en la Escuela de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en Highland Ranch en Colorado. Fue en 2019, a sus 18 años, donde junto con un compañero, Alec McKinney de 16, harían un t***o, dejando 8 heridos y un fallecido. Este último fue Kendrick Castillo, quien arriesgó su vida por la de sus compañeros. Después de más de un año, se le condena a cadena perpetua. Las razones principales del porqué de sus actos fueron principalmente el bullying, por ser homosexual y de baja estatura. Este también fue uno de los argumentos que usaron para defenderlo en TikTok. TikTokers c***o estradas. Este fue un caso bastante popular en la plataforma, Beepopanbee. Es el nombre del usuario encargado en teoría de una madre y su hija, con contenido variado apegado a la tendencia, hasta que se empezaron a notar patrones extraños. Primero, estaba el exceso de maquillaje en una niña tan pequeña, además de que ésta se la notaba incómoda estando ahí. Hablando del escenario, parecería una habitación estática. Más adelante, analizando el lugar... No me lo sé, básicamente era como que las estaban secuestradas o algo así. Trataría de una especie de estudio por tener altavoces en las esquinas, pero aquí empezaría la teoría del secreto. En varios videos, las usuarias harían la señal de ayuda por funcencia doméstica, aquí se las dejo para que tengan una idea. Además de aparecer lastimadas. También comenzaron a responder comentarios como, si estás secuestrada, deberías vestirte de un color específico. Y en cada video aparecían con dicho color. Además de hacer caso a las señales que sus seguidores les indicarían hacer durante directo. Es como el... ¡Rosalita! ¡Ey, ey! ¡Cabrona! Eh, me recuerda el caso de la Marina y hoy, ¿se acuerdan de ella? Para saber si están en peligro... Ponle pausa, voy al baño, va. Aquí entró en debate de si esto es real o verdaderamente solo se trata de una estrategia para conseguir mayores visualizaciones. La cosa se pone extraña cuando vemos que una de ellas coincide con una desaparición de hace tiempo. En 2018, una niña de nombre Aranza María Ochoa López habría sido dada como desaparecida. Su año de nacimiento fue en 2014, por lo que la edad de vivo que aparenta coincidiría con la niña desaparecida. Así mismo como facciones, esta teoría se quiebra después de ver el canal de YouTube, donde por otro lado solo aparece la niña en su mayoría, subiendo videos desde 2018, y aparentemente se trata de una especie de excepción a la menor. Yandere Freak El cosplay hasta día de hoy es una temática popular en la plataforma de TikTok, que se basa en disfrazarte de diversos personajes de anime. Para los que no conozcan, Yandere es un término japonés que se refiere a la chica dulce por fuera, pero peligrosa por dentro. Y hacer de todo, incluyendo... Aquí entramos en la historia de Yandere Freak, o mejor dicho, Oliver Snow. Esta chica empezó en YouTube subiendo un video con un cosplay en un cementerio, algo que le traería problemas. Siendo cancelada por c***ar tumbas, se excusó diciendo que era un experimento social. No sin antes pedir disculpas, pero esto no sería lo peor de todo. Yandere en la secundaria, yo me creía yandere en la secundaria. Ya siendo bastante popular en TikTok, decide vender pelucas que así... Sería igual de bonito por dentro, igual de bonita. Era... Me pregunto si es igual de bonita por dentro, y todas mis amigas se quedaron así. Y a ella misma, a precios extraordinarios. Además de estafar a las personas. Todo esto comprobado por otra youtuber que se quejó de la calidad del producto y la estafa. Snow siempre llevó un pensamiento, de forma liberal. Solo quería ir de fiesta y ir entre amigos. En una de sus reuniones, decide tomar un arma y dispararle a su mejor amiga en la cabeza. Treinando con su vida. Todo esto apareció en un reporte de noticias. Aún así, después de esto, no fue a la cárcel. Tuve un arresto domiciliario de 6 meses y una multa de 20 mil dólares por asesinato involuntario. Pues el arma que usó era de su exnovio y en teoría, no sabía que estaba cargada. Ella siguió haciendo TikToks como si nada hubiera pasado. Debido a lo que hizo, el hate fue mayor. Y trató de fingir que solo se tomaría un descanso de sus redes por su cuenta. Ignorando los comentarios. Luego su cuenta fue borrada. A día de hoy no se sabe nada sobre ella. Ali Nazar Abulabán. Parejas de creadores de contenidos hay muchas. Y este es el caso de Ali Nazar Abulabán y... A veces uno tiene que hacerla. Dos influencers estadounidenses, casados y con una hija. Pero nos centraremos en Ali, mejor conocido en TikTok como Jean Kid. Se dedicaba a hacer imitaciones, especialmente de Scarface y traer a la vida escenas de Skyrim. Esto fue lo que principalmente lo hizo bastante popular. El 22 de octubre de 2021 habría terminado a su esposa y a un hombre que se encontraban en la casa con ella. Pero para entender esto debemos regresar tres días antes. El 18 de octubre del mismo año, Ana habría terminado su relación con Ali pidiéndole que se marchara de casa. Esta fue una noticia que le desagradaría y además a cierto grado lo devastaría. Por lo que decide espiar a su esposa. Se cola en la casa un día después e instala un tipo de monitor en el iPad de su hija. Así regresamos al 22 de octubre. Cuando escucha que un hombre está en casa hablando con su esposa, corre a la vivienda para entrar y dispara al sujeto tres veces y a su ex esposa en la frente acabando con la vida de ambos. Más tarde sería arrestado conduciendo en la autopista junto a su hija. Otra observación que dio la policía es que Ali ya de antes era abierto con su pareja. Mahek Bukhari. Mahek, influencer de moda y maquillaje del Reino Unido, principalmente apuntada de haber asesinado a dos personas. El amante de su madre, Sakeim Hossein de 21 años y otro hombre. Todo con el fin de protegerla. R. Bukhari, su madre, decide alejarse de Sakeim. Y este en respuesta se torna con una obsesión que cayó en las casas. Diciendo que si no seguían o hablaban, le enviaría videos de ella con contenido sexual explícito que tenía a su esposo e hijo. Una noche, todo por casualidad se resolvió, pues este junto a otro chico que lo acompañaba habrían tenido un accidente automovilístico que los haría chocar contra un árbol y así perder la vida. Sin embargo, horas antes de ello, Sakeim habría llamado a la policía... Mira, güey, perdón por interrumpir, ¿eh? ...para indicar lo siguiente y si... ¡Faltó un verbo! ...me siguen dos vehículos. ¡Están tratando de sacarme de la ruta! ¡Están justo detrás! ¡Están golpeando la parte trasera del auto muy rápido! ¡En 2049! Me van a empujar fuera de la ruta y luego de algunos gritos de desesperación, la llamada se corta tras escuchar el choque. El auto terminó por partirse en dos e incendiarse. La investigación reveló lo siguiente. Horas antes, Sakeim estuvo en contacto con las dos mujeres y les pidió 3.000 libras para borrar todos los videos. Pero el objetivo para R y Macek era quedarse con el teléfono. Un amigo fue quien ofreció llevarlo a ese encuentro. Notó una mala vibra y se fue. No pasó mucho tiempo y notaron que dos autos los estaban persiguiendo. En estos viajaban 6 personas. Más tarde, significadas y mandadas por la madre junto a su hija. Al final, estas personas están acusadas de dos cargos de asesinato y dos cargos alternativos de homicidio involuntario. ¡Está bien chidote! Isabela Guzmán. Este fue otro caso de cómo TikTok hizo viral idolatría. ¡Isabela es tan lindo! ¡Ay, Dios mío! Atrar criminales. Y en esta ocasión tenemos el caso de Isabela Guzmán. Una chica que asesinó a su madre a 78 pulgadas. Y ahora te cuento su historia. Esta joven estadounidense vivía en Aurora, Colorado. Junto a su madre de 47 años, Xung Ming, y su padrastro. Sin embargo, no lo hizo toda su vida. A sus 7 años, su madre la mandó a vivir con su padre biológico, Robert Guzmán. Esto debido a la rebeldía que tenía su hija con su madre. Pasó a la mayoría de su adolescencia con su padre y siempre tuvo problemas de descontrol sin su hija. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy bonito! ¡Déjalo, nene! Años más tarde, regresaría donde su madre. A raíz de varios problemas, sumado a la mala relación que Isabela llevaba con Xung, esta última enfrentaría a su hija el 28 de agosto de 2013. En dicha discusión, Isabela llegaría a escupirle su madre en la cara. Después del trabajo, Xung llega a casa. Se encuentra a su hija en la sala principal y su esposo le indica que puede que esté arriba. Así que solo se dirige a ducharse como siempre. Lo que no se esperaría sería que Isabela estaría en el baño y terminaría su vida con... El esposo de Xung se dirige a descansar hasta que ve un charco de sangre saliendo del baño. Y sin posibilidad de abrir la puerta, llama de inmediato a la policía. Efectivamente, ahí estaba Isabela con un bate y un cuchillo. Pero esta escapa y la policía llega cuando esta ya no estaba. Por lo que se realiza una búsqueda local inmediata. Y así la policía la encuentra en un parque a las 2 p.m. de 19 de agosto. Ah, vieja pendeja. Una vez ya en el juicio, se notaron patrones extraños en la manera en como ella se expresaba gestualmente en las sesiones. Así que se le hizo una prueba para comprobar su salud mental, resultando en una enfermedad, esquizofrenia paranoide. Por lo que se la declara inocente, así internándola para recibir atención médica. Eras por el folú. Claire Miller. Esta chica vivía junto a sus padres en Maine, Pensilvania. Y tenía una hermana mayor de nombre Helen, quien nació con parálisis cerebral. Como podemos imaginar, pasaba todo el tiempo en silla de ruedas. Todo estaba bien al inicio. Incluso se podría decir que Claire era una persona inmejorable. Fue presidenta de su clase y ganó un premio para alumnos más respetuosos. Esto se habría terminado una vez descubrió TikTok y empezó a relacionarse con las redes sociales. Pasaba más tiempo en su habitación, además de convertirse en una persona irritable. Con el tiempo empezó a cambiar su personalidad, a una más rebelde, razón por la que recibiría a Booty. Más adelante empezó a cuestionarse su identidad de género, raíz que le traería más problemas con sus padres. Lo cual la llevó a auto... Aún así, parecería seguir siendo cercana a sus hermanas. ¡Toni! Hasta la una de la madrugada del 22 de febrero... ¿Por qué te identificas? ¡Claro que no me identifico con ninguna de esas pendejas! ...de 2021, Claire entró a la habitación de Helen para empezar a... ...la con la almohada. Y por consiguiente, a... ...la siete veces. Dos en la cara y mentón. Dos en el pecho y tres en el cuello. Concluido, dejó el cuello sobre el cuerpo para llamar a la policía y confesar lo sucedido. Y después de que la policía le hiciera un par de preguntas, le trajeron una hamburguesa. A lo que ella respondió y cito... Si hubiera sabido que me darían comida de McDonald's, hubiese matado a alguien antes. Después de más... Típica morra, Edgy. ...investigación, resultó... Que te tiene la pinche realidad bien alterada. ...y sufría de alucinaciones. Y ella, antes de cometer el... ...escuchaba una voz que le decía que... ...a su hermana. Además, que concluido el acto, también le escribió a su... Dice la esquizofrenia solitaria, buleada, Edgy. Siempre eres tú. A ver. ¡Esquizofrénica! A lo mejor. Solitaria, true. Buleada, no se diga. ¿Y Edgy? Pues hay posts de Facebook que lo confirman. Amigos, confesando lo sucedido. ¡Fan de Dios! Ay, este pinche caso se me lo hace. O también conocida como la yandere de la vida real. Fue una cosplayer japonesa que intentó asistir a su novio por una infidelidad. El concepto de yandere ya lo repasamos previamente, así que se pueden hacer una idea. Yuka era una joven de 22 años que empezó a trabajar en un club, además de hacer cosplays y postearlos en redes como TikTok e Instagram. En 2018 conocería a Togichi, quien más adelante se convertiría en su novio y a su vez en su p***ima. En mayo de 2019 empezaron a vivir juntos, apenas y pasaron pocos días para que lo peor sucediera. Yuka descubre fotos de su novio con otra chica. ¡Venga, los chingros, ahí están haciendo señas raras, eh, cabronas! ¡Dejen de andar de pirujas! En el teléfono, así que decide a p***arlo para acabar con su vida el 23 de mayo de ese mismo año. De aquí, la famosa foto de ella sentada junto al cuerpo, llamando al teléfono y con un cigarro. Sus declaraciones ante la policía fueron las siguientes. Como lo amaba tanto, no pude evitarlo. Después de m***lo, yo también quería m***lo. No quería ir a ningún lado, así que me senté en la escalera exterior. No llamé a los servicios de emergencia porque tenía la intención de m***lo después de verlo m***lo a causa del ap***amiento. Togichi sobrevivió gracias a que Yuka falló y pensó haberlo p***lo en el hígado. Al final resultó no dar en ningún órgano vital. ¿Qué pasó a juicio? La sentencia para la chica, quien solo recibió 3 años y 6 meses de cárcel. Ya que incluso el mismo joven le pidió disculpas por ser infiel y también al juzgado que no la mantuvieran en la cárcel por mucho tiempo. Rápidamente, el caso se viralizó y hubo una campaña de apoyo hacia ella, además de idolatrarle. De aquí, que le empezaron a hacer dibujos y la llamaron la yandere de la vida real. Marlene Martínez. En este caso, la tiktoker es la víctima. Marlene Martínez era una influencer peruana de estilos de vida. Se dedicaba a postear sus rutinas de ejercicio y baile en TikTok, también posteando momentos familiares. Junto a su hijo de 8 años y esposo, Alexander Pinedo, quien era una persona muy celosa. Se sabía que en varias ocasiones sus escenas de celos eran evidentes. Y así fue como el 16 de enero de 2023, en una de sus discusiones habituales por causa de celos irracionales, va a la cocina, toma un cuchillo y termina viendo su esposa en la habitación. Sí me lo supe porque justamente fue después de... o sea, como después de ese video. Donde también estaba presenciándolo su hijo. ¡No mames! ¡No mames! Este año hace unos meses. Que ella misma decidió adoptar. Sus perfiles ya de por sí eran extraños. Ese clásico de querer llamar la atención como la diferente creyéndose... Las fotos que posteaba eran del colegio y cosas de ella misma. Pero esto se pondría peor. Un día, posté en sus estados de Whatsapp, como un perrito y terminó asesinando a un perrito, el cual ella en teoría rescató para adoptarlo como mascota. De inmediato, sus compañeros empezaron a responderle y teniendo una conversación bastante tropia, donde ella confiese incluso que quería hacerlo con un gato. Pero como no pudo, vio una oportunidad con su perrito. Ante este acto, salió una protesta en su escuela, ya que su padre trabajaba dirigente. ¡Ay! Yo vi la foto del perrito, güey, sin censura. ¡Ay no! Siendo ahí, para que ambos se vayan. También hackearon su cuenta de Instagram principal y ha estado repetidamente creándose cuentas que por excesivas denuncias se las están bajando. También existe una página de Facebook donde en teoría ella postearía todo lo que hacía con más animales, pero este perfil se pone en duda. Asimismo como varios perfiles de TikTok. Lo grave es ver cómo hay gente que la apoya y se escudan diciendo que es menor de edad. Actualmente no se sabe dónde vive, pero la están buscando. Y para finalizar, tenemos el caso más fuerte de todos. La tienen oculta. Nicola Priest. La TikToker que acabó con la vida de su hija pequeña de tres años y medio, Kaylee Priest, nacida el 31 de diciembre de 2017. Nicola tendría 19 años cuando quedó embarazada de Kaylee. El padre biológico al parecer no estuvo presente y más adelante tendría un novio. Callum Refer. La chica tenía conductas egocéntricas, que me importe estas y cuentas con su hija. Además de ser adicta a redes sociales. El último material multimedia que presencia a la niña con vida es de las cámaras de seguridad donde se ve a la madre ictorar por completo a Kaylee. Esta tenía una cuenta de TikTok haciendo bailes. En varios de ellos saldría su hija. En un reporte que dio la prensa, se dice que en estos videos movería de forma inadecuada a su hija al ritmo de la canción de fondo. Después de la tragedia se vieron los chats de la pareja del 24 de julio de 2020, donde básicamente se dice que Nicola acababa de cuchar a la menor solo por moverse y hacer sus necesidades, y su novio alentaba. Esto fue escuchado por los vecinos, que oían constantemente los llantos de la niña. Antes de que la pequeña falleciera, las investigaciones dieron que la niña sufría ya de por sí datos constantes, punto de tener secuelas de lesiones graves que iban desde costillas rotas, fracturas en la parte inferior de la pierna, a fracturas de esternón. Nicola... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me da un vergo de coraje esto. Me da un vergo de coraje a mí estas situaciones, güey. O sea, en serio, güey, al chile. No broma, güey. O sea, no quiero sonar así tan fría, güey, pero es tan fácil abortar. O sea, es tan fácil abortar, güey. O sea, es tan fácil como ir a comprarte un puto medicamento, güey. Un puto té de ruda, güey. Te saca el embrión de una, ¿sabes? O sea, es tan puta fácil abortar. Tipo, te enteras que estás embarazada, güey. Pues abórtalo, güey. No quieres ser mamá, abórtalo. No traigas al pinche niño o niña a sufrir, ¿sabes? O sea... ¡Ay, y peor! O sea, a ver, si nace, efectivamente, ¿por qué no, verga? Ni siquiera al orfanato. Busca una pinche pareja que quiera un hijo y dáselo a la verga. No es tan difícil, güey. La claramente priorizaba a su novio. Esta fue la causa de la muerte de Kaylee. Un día, la pareja había decidido tener reacciones, pero la niña, al tratar de salir de su habitación donde la habían encerrado, lloraba y la pareja fue a callarla. Se dice que ambos participaron en la escena más contenta contra el infante, con golpes tan graves que a la niña la hicieron vomitar. Pasaron momentos de amnistía hasta el tercer. Mientras esto ocurría, la pareja solo la dejó c***ada y regresó a su momento. Incluso luego de terminar, Nicola usó Snapchat para compartir el momento y ni siquiera se preocupó si su hija estuviera bien. Y luego, cuando regresaron a ver a Kaylee a su habitación, era demasiado tarde, llamando a la policía. Y así, siendo ambos arrestados. Y hasta aquí el iceberg de hoy. Coméntame en tu opinión qué caso te sorprendió más. Verga, va a quitarle. Te mereces esto y esto. Muy buen video y me gustó mucho tu narración. A la verga, güey. Qué empute, güey. Qué empute. Verga, o sea, en serio. Qué puto empute. Ahí están. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero párate, negrito!